El libro de la Iglesia de Jesucristo El libro de la Iglesia de Jesucristo Jesús expresa esto de muchas maneras en el Evangelio Por ejemplo, en la parábola de la casa sobre la roca Aquel que construye su casa contando con Dios Su vida contando con Dios Es una casa firme, estable Vienen las aguas, vienen los torrentes, salen los ríos y permanece Pero el que construye su casa sobre arena Es decir, el que escucha la palabra de Dios Y no la pone en práctica Que escuchábamos estos días, ¿verdad? Estos son mi madre y mis hermanos Los que escuchan la palabra de Dios y lo cumplen Es una casa que no tiene consistencia Se salen los ríos, vienen las lluvias Caen los torrentes Y la ruina de aquella casa fue grande Pues esto es lo que pasa en la vida del hombre Cuando se desconecta con Dios Que todo es vanidad Que todo está vacío Que no hay nada que tenga consistencia Cuando uno está bien Y está conectado internamente Y está conectado con el Señor Ve un amanecer y su corazón se llena de alegría Ve un animal y le nace ternura Ve una pradera y disfruta de la belleza Ve una montaña y se asombra de su inmensidad Se pone a la orilla del mar Y se admira De la inmensidad de la creación y de su pequeñez Cuando una persona, por ejemplo, tiene depresión Ve un amanecer y a veces no le dice nada Otro día No se ha pasado nunca Así, alguna época en la vida Y vuelve a sonar el despertador Y dices, puff Y ves la inmensidad del mar Y te produce un vacío tremendo O lo que sea Cada una de las circunstancias que sea Cuando nuestra vida No está en sintonía con Dios El trabajo de cada día Las obligaciones La misma belleza de la creación El regalo de la familia La misma salud Nos parece que nada tiene sentido ¿Y para qué? Y otro día Y voy a hacerme viejo Y al final me moriré Es lo que decía la lectura de hoy Todo vacío ¿Qué saca el hombre de todos los afanes Con que se afana bajo el sol? Y no puede pensar Y cuando me muera Pues nadie se acordará de mí Esa es la realidad Sin embargo Cuando nuestra vida Está tocada por Dios Todo es distinto Porque la muerte No tiene la última palabra Porque existe la vida eterna Porque hasta el más pequeño Acto de amor Tiene un eco En la eternidad Porque hasta que Aquello que hago Como escuchábamos también Hace unos días Todo lo que está oculto Se transforma en luz Somos canales de la gracia de Dios Esto no tiene un sentido Y a lo mejor No entendemos racionalmente El sentido de todo A lo mejor No sabemos explicarlo todo Sin embargo Tampoco lo necesitamos Porque nuestra vida Está en sintonía con Dios Y nuestro corazón Está en paz con Él Está en paz Está sereno No está todo vacío Sino que todo Tiene una consistencia Tanto las cosas buenas Como las dificultades Y los sufrimientos De la vida Y mirad Hay una frase Muy importante De esta lectura Lo que pasó Volverá a pasar Lo que ocurrió Volverá a ocurrir Nada hay nuevo Bajo el sol De algunas cosas Se dice Mira esto es nuevo Sin embargo Ya sucedió en otros tiempos Mucho antes de nosotros Recordaros que digo esto Cuando Dios no está En la ecuación Porque Jesucristo mismo Dice en el Apocalipsis Mira que yo hago nuevas Todas las cosas Cuando Dios está Todo es nuevo Aunque ya haya pasado Todo es novedad Todo se vive de una manera nueva Todo se vive con esperanza Nace un nuevo entusiasmo Nace un nuevo horizonte La vida toma un nuevo color Una nueva tesitura Cuando Dios no está Nada hay nuevo Bajo el sol Y me gustaría unir Esta frase Nada nuevo bajo el sol Si alguien dice Esto es nuevo Ya volvió a ocurrir A la luz del Evangelio Porque en el Evangelio Nos encontramos Al tetrarca Herodes Que por lo que podemos saber Más o menos Era un tío Bastante miserable Y seguramente Bastante corrupto Lo habían puesto ahí Para que los judíos Estuvieran tranquilos Pero parece ser Que ni siquiera Él era judío Y vivía Pues a costa de su pueblo No tenía mucho que hacer Simplemente Hacer de figura De que ellos tenían Un gobernador Más allá de los romanos Hay muchas historias De los varios Herodes Que se suceden ¿No? Pero fijaros Tenía ganas de ver a Jesús Pero por pura curiosidad Y fijaros La sangre fría Porque en otro momento El Evangelio Dice que Herodes Respetaba a Juan Y lo escuchaba Con agrado Y sin embargo Dice Oye Y la gente dice Que este Jesús Es Juan Bautista Que ha vuelto a la vida Es Elías Es uno de los antiguos profetas Y dice A Juan no mande decapitar yo ¿Quién es este De quien oigo semejantes cosas? Fijaros La No sé cómo decirlo La desfachatez De Herodes ¿Por qué os digo esto? Nada y nuevo bajo el sol ¿Eh? Mirad Cuando una persona Tiene un lugar de responsabilidad Sobre otras Y tiene algún tipo De poder en este mundo Que es necesario Que alguien lo ejerza Ejerza la autoridad Sobre los otros Y organiza la sociedad Pero yo entiendo Que el maligno Tiende A corromperlo Y con las promesas Pues eso Del poder Del dinero Del placer Del nada Se puede resistir En el fondo De olvidarse Que Dios existe Cuando un gobernante No es consciente De que tiene a Dios Por encima Pero no solo Un gobernante Cuando un empresario No es consciente Que Dios Tiene a otro Por encima Pero no solo Un empresario Cuando un encargado No es consciente De que tiene a Dios Por encima Pero es que cuando un catequista O una catequista O un responsable De un grupo En la parroquia O de una comunidad No es consciente Que tiene a Dios Por encima Pero es que cuando Un padre O una madre De familia No son conscientes De que tiene a Dios Por encima Esa autoridad Que les ha sido dada Se vuelve corrupta Se transforma En una fuente De destrucción Para sí mismo Y para los demás Y es muy fácil Olvidarse Dice Se ha dicho Que he dicho Algunas veces Se lo escuché A un sacerdote Si quieres saber Quien es Pedrito Dale un carguito Y no digo Pedrito Por nada Sino porque me contaron así Y si de verdad Quieres saber Quien es Pedrito Quítale el carguito Y esto a veces Nos pasa en la parroquia Y nos pasa en la vida En general Pero es que nos pasa Hasta los padres Y madres de familia Cuando tu hijo Se independiza O cuando tu hijo Quiere hacer algo Ya con cierta edad En lo que tú No estás de acuerdo Incluso cuando quiere Responder a una vocación A la que el Señor Le llama Cuando te quitan A ti el poder Y la autoridad Y la decisión Sobre ello Algo se revuelve Dentro de ti Nuestra soberbia Nuestro ego Nuestro orgullo Intenta salir a relucir Por eso La iglesia Siempre En todas las misas Lo hace O debería hacerlo Porque si está indicado En la ordenación general Del misal romano Y de las lecturas de la misa Reza Por los gobernantes Porque un gobernante Que tiene El santo temor De Dios Gobierna De una manera Y un gobernante Que no tiene El santo temor De Dios Gobierna De otra manera Es que se me ha olvidado El esposo De la reina Se me ha olvidado También el nombre Que rabia Quería hablar De ellos El rey Balduino Y la reina Fabiola Que se conocieron En un hotel De Lourdes Presentados Por el cardenal Suenes El rey Balduino Que tenía El santo temor De Dios Que era un hombre De fe Tenía un reloj Que cada hora Le sonaba Y le preguntaron Oye ¿Por qué te suena Cada hora Este reloj? Y me dijo Para acordarme De Dios Para parar Y rezar Para acordarme De que Dios existe Y de que si yo tengo Una autoridad Me lo ha otorgado Él Y pararme Esté haciendo Lo que esté haciendo Para no olvidarme De quien es El verdadero rey Y actuar En consecuencia Que distinto sería Todo en nuestra vida ¿Verdad? Si Viviéramos Cualquier responsabilidad Con este santo temor De Dios Y cuando no tenemos El santo temor De Dios Y tenemos que ejercer Cualquier responsabilidad Incluso La responsabilidad Que tenemos Sobre nosotros mismos Y nuestra vida A lo mejor Alguien dice Oye Yo no tengo a nadie Por debajo Pues tienes una responsabilidad Sobre ti mismo Todo acaba corrompiéndose Todo está vacío Y nada nuevo Bajo el sol Que los gobernantes Son corruptos Mira Herodes Mira los Césares Mira Nerón Hecha atrás En la historia De la humanidad Si el corazón Del hombre Es el mismo Si la naturaleza humana Es la misma Y está herida Por el mismo pecado original Si Cristo no lo libera Repetimos las historias Pan y circo En En el imperio romano Más pan y circo Tenemos ahora ¿No? Y así con todo Por eso es tan importante Primera Que nosotros Tengamos la conciencia De quien está por encima Y segundo Que recemos Por los que están Constituidos en autoridad Para que puedan Descubrir La autoridad De Dios Del Creador La autoridad De la paternidad De Dios Para que puedan Recibir el Espíritu Santo Y recibir el don De la sabiduría De la inteligencia Del consejo De la fortaleza Para no dejarse Corromper De la ciencia De la piedad Para tener una relación Con Dios Del santo temor De Dios Para no actuar Como si nada Tuviera consecuencias Yo os invito Que cuando veáis Algún político En televisión O escuchéis algo Y se os enciendan Las entrañas Con ira Con rabia Con juicios O se os caliente la boca Incluso con insultos Hay gente que insulta A la tele Cuando son algunos políticos Esto lo sé Porque me lo han dicho Que insulta A la televisión Y sale alguien Y enseguida Se va Pues que cuando esto Te nazca Que lo transformes En una oración Que a lo mejor Hagas un ayuno O una obra de misericordia O una limosna Por ellos Esto es misión De la iglesia Rezar Por los constituidos En autoridad Y los cristianos Lo han hecho Desde el principio Desde el principio Desde que existe El cristianismo Se ha rezado En la eucaristía Por las personas Constituidas En autoridad Pues que en vez De hacer como El chiste aquel Que decía Cuando muere el papa Hasta el monaguillo Se frota las manos Porque parece Que todos vamos A subir un escalón Que en vez De dejarnos llevar El corazón Del político Más Malo Por decirlo Entre comillas Es como el tuyo Es como el tuyo Y como el mío Tú no puedes robar Mil millones de euros Pero robas Los jaboncillos Del hotel Pues yo que sé Es como el tuyo Y como el mío Y si Dios no está Todo es vanidad Todo está vacío Nada tiene consistencia Solamente Si somos rescatados Por el Señor Y acogemos Su misericordia Podemos vivir De un modo distinto De una manera Verdaderamente humana Que es vivir De una manera divina Que así sea